Música Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Gracias por sintonizarnos todos los domingos. Hoy tenemos un tema muy interesante para la historia de la República Dominicana y para también la situación contemporánea de nuestro país, el tema de la Constitución, qué es, cómo se modifica y por qué es importante para una sociedad tenerla. Muy buenas tardes, gracias por su sintonía. Hoy vamos a analizar la historia constitucional de la República Dominicana y las distintas modificaciones que ha sufrido el texto constitucional dominicano a lo largo del tiempo, la importancia de la Constitución para nuestros pueblos y los peligros de alejarnos de los principios constitucionales. A continuación, veremos el reportaje que hemos preparado para usted en esta semana en la sección Hechos, aquí en Contrapunto. Música La Constitución es la ley fundamental de un Estado superior de las demás leyes. Además, establece la división de poderes con sus alcances, garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos. Según Klaus Stern, las funciones de la Constitución son cumplir una función de orden, garantizar una función de estabilidad, fomentar la unidad de una manera integradora, debe limitar y controlar el poder, garantizar la libertad y la autodeterminación y la protección jurídica del individuo, fijar la estructura organizativa del Estado y debe contener las normas básicas de la relación ciudadano-Estado. El primer documento constitucional que reguló la vida independiente de nuestro país fue el acta de separación que fungió como Constitución del Nuevo Estado hasta que fue proclamada la Constitución del 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal. Según el libro Visión General de la Historia Dominicana, de los autores Valentina Peguero y Danilo de los Santos, la Constitución se redactó luego de que los sectores conservadores organizaran el Estado y nombraran los primeros ministros y gobernadores, así como la organización del ejército y el servicio militar obligatorio. Los representantes del Congreso se reunieron en San Cristóbal el 21 de septiembre de 1844 bajo la presidencia de Manuel María Valencia y redactaron la primera Constitución Dominicana, la cual tomó como modelo aspectos de las constituciones francesas y estadounidense y fue similar a la mayoría de las constituciones de América Latina. Los principales artículos que se establecieron en la primera Constitución de 1844 fueron Primero, un gobierno republicano, electivo y esencialmente civil. Segundo, los derechos humanos, igualdad ante la ley, derecho de asociación. Tercero, ciudadanía dominicana para los individuos residentes en el momento de la promulgación. Para los dominicanos ausentes que no hubiesen tomado armas contra la República Dominicana y para todos los hijos de oriundos de la isla nacidos en el extranjero que volvieran al país. Cuarto, los deberes, defensa de la patria y contribución para los gastos del Estado. Quinto, el establecimiento de los tres poderes independientes, que son legislativo, ejecutivo y judicial. Sexto, Congreso bicameral, Cámara de Diputados y Senado. Séptimo, la celebración de procesos electorales para elegir al presidente de la República, cuyo gobierno sería de cuatro años. Octavo, las Fuerzas Armadas debían ser privadas, obedientes y jamás deliberantes. Esta primera constitución contó con un artículo controversial, el 210. Este artículo fue impuesto por el general Pedro Santana, primer presidente dominicano, quien gobernó dictatorialmente. Este establecía lo siguiente. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el Ejército y Armada, movilizar las Guardias Nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. La constitución es la norma más importante porque establece lo que es la organización política del Estado y sobre todo porque contiene todo un catálogo de lo que son los derechos y libertades de las personas. La constitución, digamos, es el arma del reglamento del ciudadano porque ahí están nuestros derechos básicos, el derecho a la vida, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, los derechos sociales, la salud de la educación y sirven además como un conjunto de normas que programan la acción del Estado porque la constitución no solamente rige el presente, la constitución contiene también un programa de transformación de la sociedad porque la propia constitución es consciente de que la sociedad dominicana es una sociedad de desigualdad, de injusticia y por lo tanto la constitución constriñe a que los poderes públicos vayan adoptando políticas públicas tendentes a combatir la marginalidad, la pobreza, la exclusión social. Continuamos en Contrapunto, tras la pausa, con la segunda parte de nuestro reportaje del día de hoy. Hoy analizamos el tema de la historia constitucional de la República Dominicana. Según las notas de derecho constitucional de Manuel Amiama, la constitución dominicana ha sido modificada 39 veces, después de firmada en 1844. La primera modificación fue en 1854 y la última en el 2015, pero como señala el autor, hasta 1994 no se habían alterado esencialmente la teoría política que desde el principio la inspiró. Algunas de las modificaciones más significativas son En 1854 hubo dos reformas a la constitución. La primera fue promulgada el 25 de febrero, que suprimió el artículo 210, restringiendo los poderes ejecutivo y amplió las facultades del Poder Judicial y del Congreso. La segunda fue proclamada el 23 de diciembre del mismo año, se convirtió en el texto predilecto de las dictaduras del siglo XIX. El 19 de febrero de 1858 se proclamó la Constitución de Moca, considerada la más democrática de la República Dominicana. En el siglo XX se produjeron seis reformas constitucionales antes de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, dos con Ramón Cáceres en 1907, 1908, y cuatro con Horacio Vásquez en 1924, 1927, y dos en 1929. Luego se sucedieron siete reformas durante la era de Trujillo, periodo de gobierno dictatorial que duró de 1930 a 1961. En la reforma de 1961, del 29 de septiembre, se estableció el Consejo de Estado. La reforma de 1962 fue hecha por el Consejo de Estado, presidido por el licenciado Rafael Bonelli. La Constituyente 1963, en el gobierno de Juan Bosch. La Constitución de 1961 había conferido mandato al Consejo del Estado para convocar a elecciones representantes de una asamblea revisora de la Constitución, la cual no pudo llevarse a cabo en la fecha prevista en la citada Ley 5968, del 20 de junio de 1962. Esto es, a más tardar, el 15 de agosto de 1962. Por los dichos Consejos de Estado, sancionan a la Ley Número 6050 del 23 de septiembre de 1962, que convoca a una asamblea revisora. El golpe militar del 25 de diciembre de 1963, por medio del manifiesto dirigido al pueblo dominicano por los comandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que destituyeron al presidente de la República Dominicana, Juan Bosch, declaró inexistente la última Constitución de la República votada por la Constituyente, surgida de las últimas elecciones generales. Las constituciones más importantes en nuestra historia son la Constitución de 1844, que establece el sistema presidencial, establece el catálogo de derechos, tiene un artículo 125 que consagra que ningún tribunal podrá aplicar una ley o un acto inconstitucional. Luego tenemos la Constitución de Moca de 1857, que es una de las constituciones más liberales. La Constitución de 1908, que consagra el derecho a un debido proceso y que proscribe la pena de muerte. La Constitución del 55, que contiene un catálogo de derechos sociales. La del 63, que digamos es la gran Constitución Social Dominicana. La Constitución del 66, que a pesar de que una Constitución conservadora contiene normas sociales importantes. Y finalmente, lo que es la Constitución de 2010, es que ha sido una reforma constitucional integral, donde se crean órganos extrapoderes, se amplía el catálogo de derechos, se crea el Tribunal Constitucional del Defensor del Pueblo. Esas son, en gran medida, las grandes constituciones patrias. La reelección ha sido uno de los temas más recurrentes en todas las reformas constitucionales. Recientemente hubo un estudio preparado por el Centro Padre José Luis Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, que reveló que el 82% de nuestros cambios y reformas constitucionales tienen que ver con la prolongación del mandato y con la reelección presidencial. Nosotros estuvimos muy de acuerdo con el cambio que se hizo a partir de 2015, que se permitió la reelección por un segundo periodo, porque eso le da la oportunidad al pueblo en elecciones de premiar o castigar a un presidente. Pero entendemos que volver a una reforma para ampliar la reelección quizás no sea lo más propicio. Creo que si se hace una reforma, debe hacerse una reforma de gran calado, pensando en apuntalar instituciones fundamentales para la protección de los derechos de la persona, para fortalecer la rendición de cuentas, el rol del Congreso, para hacer más participativa la democracia, fortalecer los municipios, la descentralización, pero no propiciar una reforma solo por el tema de la reelección, que por demás ni el presidente Danilo Medina ha manifestado su deseo de reelegirse ni ha anunciado ninguna reforma de este tipo. Por lo tanto, hasta ahora eso es pura especulación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 53 del acto institucional de 1965, el doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República a partir del 1 de julio de 1966, en fecha 19 de julio de ese mismo año, se dirigió al presidente del Senado con el propósito de que el Congreso Nacional determinara los medios por los cuales debía integrarse la Asamblea Constituyente, encargado de tomar una decisión sobre el problema constitucional. Revisión de 1966. En esta reforma, los puntos más relevantes son, primero, la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Segundo, separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales. Tercero, recorte a dos años del gobierno de presidente Joaquín Balaguer. Cuatro, establecimiento de colegio cerrado. Cinco, para ganar las elecciones es necesario tener 50% más un voto. Seis, creación del Consejo Nacional de la Magistratura, cuya función será designar los miembros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros. Reforma del 2002. Se aprobó la reelección presidencial, la cual fue prohibida en la Reforma de 1994. En el periodo del gobierno 2004-2008, el presidente Leónel Fernández designó a expertos en materia constitucional para que dirigieran una consulta popular en el Distrito Nacional y todas las provincias del país para conocer los pareceres de los dominicanos sobre la Reforma Constitucional. De ahí nació el proyecto de reforma que dio origen a la Constitución de 2010, la más amplia en la historia de la República Dominicana. Impone sanciones contra los ministros y funcionarios que se nieguen a asistir a una invitación del Senado o la Cámara de Diputados. Cambia el concepto de secretarías de Estados por ministerios y el de síndico por alcaldes. Y la última modificación a la Constitución fue en el año 2015, la Reforma número 39, que establece en su artículo 124 la reelección presidencial, que versa en el caso eventual de que el presidente de la República actual, correspondiente al periodo 2012-2016, sea candidato presidencial para el periodo 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro. Se requiere la aprobación de una ley que declara necesidad de la reforma, tras lo cual se reúne una Asamblea Nacional Revisora que conoce sobre las reformas propuestas y eventualmente las aprueba. En caso de que esa reforma tenga que ver con derechos fundamentales, con algunas materias señaladas en el artículo 272 de la Constitución, posteriormente habría que hacer un referéndum constitucional. Esa es una modalidad que se introdujo con la reforma de 2010. A partir de la Constitución del 26 de enero de 2010, se creó el Tribunal Constitucional, órgano especial que se encarga de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional fue concebido por la Constitución como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Para poder dar cumplimiento a las atribuciones conferidas expresamente por la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, el Tribunal Constitucional dicta decisiones que son definitivas e irrevocables, que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El Tribunal Constitucional es autónomo de los demás poderes públicos y órganos del Estado y posee autonomía administrativa y presupuestaria. Está compuesto por 13 miembros que se denominan jueces del Tribunal Constitucional. Estos jueces permanecen en su cargo por un único periodo de nueve años y la Constitución y la ley establecen un mecanismo para la renovación gradual de la composición del Tribunal que sería cada tres años. Los jueces del Tribunal Constitucional son designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Este tribunal tiene competencia para conocer en única instancia de las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas a instancias del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. Del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo. De los conflictos de competencia entre los poderes públicos a instancia de uno de sus titulares. De conocer los recursos de revisión que se interpongan contra las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al 26 de enero de 2010 y en los casos previstos por la Ley 137.11. De conocer los recursos de revisión que se interpongan en relación con sentencias dictadas en materia de amparo. El Tribunal Constitucional tiene la última palabra en materia constitucional aunque en realidad todo juez desde un juez de paz hasta la Suprema Corte de Justicia conoce los asuntos constitucionales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tiene la potestad de revisar las decisiones de los tribunales al tiempo que también es el único con competencia para conocer las acciones directas en inconstitucionalidad contra las leyes y el control preventivo de los tratados internacionales. Gracias por permanecer con nosotros en el desarrollo de nuestro programa. ¿Qué son los principios constitucionales y por qué debemos observarlos? Los principios constitucionales son muy importantes porque digamos que sirven de base a todo lo que es la interpretación de todo el ordenamiento jurídico. La Constitución está preñada de principios y a su vez los principios paren más principios. Así, el principio del Estado de Derecho consagrado en el artículo 7 de la Constitución a su vez da origen al principio de seguridad jurídica y el principio de seguridad jurídica a su vez origina el principio de retroactividad de la ley. En esa medida los principios sirven de base a todo el ordenamiento y permiten al juez interpretar las leyes y resolver los casos a la luz de esos principios que son como los mandamientos de la Constitución y que sirven como luz orientadora para caminar en los senderos del derecho. Gracias por permanecer con nosotros en esta entrega de Contrapunto y sean bienvenidos a nuestro segmento de análisis discutiendo el tema de la Constitución y su importancia para la República Dominicana. Este panel es un panel muy rico y me permito presentar a nuestro primer invitado que es el magistrado Jotin Curi, hijo quien es juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, perdón. Y bien, también está con nosotros Francisco Franco, el esletrado del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. A ambos invitados agradecemos su presencia en el día de hoy en Contrapunto. Sin dudas que el tema de la Constitución atrapa la atención de toda la sociedad dominicana. Para nosotros queremos conversar con ustedes en el día de hoy y comenzar desde los orígenes. ¿Cuál es la importancia práctica de la Constitución para nuestra sociedad y cuál ha sido el comportamiento de la sociedad dominicana y de los gobernantes en la historia frente a la Constitución? Francisco. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y creo que hablar de Constitución y hablar de Constitución actual y en los términos históricos implica hacer una diferencia. contrario a lo que sucede actualmente que la Constitución es una norma, una ley que tiene aplicación en ámbito de derechos fundamentales y de respeto a las prerrogativas de los ciudadanos, anteriormente la Constitución se limitaba a ser una norma que solamente regía la actuación del Estado, es decir, que fijaba normas de gobierno, de desempeño de instituciones públicas. Eso es lo primero. Creo que ese es el primer punto que sería importante resaltar. En cuanto a la evolución de la Constitución dominicana, históricamente se ha visto una lucha entre dos sectores, liberales y conservadores. Un grupo democrático, evidentemente democrático, y un grupo autoritario o antidemocrático que siempre ha buscado imponer dentro de la Carta Magna sus propios intereses en contra de los intereses que beneficiarían a la población y que plantearían un marco democrático de transición y cambios de gobierno normales. ¿Cuál es el grupo que ha predominado? Lamentablemente desde 1844 y inicialmente basado en la fuerza de las armas ha predominado el grupo conservador. Incluso gobiernos que han llegado con matices liberales han dado un giro y se transan hacia el ámbito autoritario o antidemocrático. Es el pecado original que de hecho decíamos antes de... Sí, que decíamos previamente que discutíamos aquí en un programa paralelo que se hace siempre. Que muchas veces es igual de bueno o mejor que el que sale en Brasil. que digo. El primer, se dice el pecado original que tiene el constitucionalismo dominicano es el famoso artículo 210 donde Pedro Santana mediante con fuerza de las armas impuso en una constitución que tenía muchos matices democráticos, liberales, que era avanzada, que tenía fundamento en las declaraciones de derechos del hombre de Francia, que tenía influencia de la constitución haitiana que aunque eran nuestros enemigos políticos del momento, tenían una constitución liberal, la constitución de Cádiz, introdujo el famoso y tristemente célebre artículo 210, mediante cual básicamente esa constitución liberal quedó sin ninguna aplicación en base a este, dándoles poderes extraordinarios al presidente. Los defensores históricos de esos paréntesis dicen que nos encontramos en un estado excepcional, la república recién nacía, había una guerra con Haití y el artículo, en el texto del artículo, que literalmente no lo recuerdo ahora, pero sí recuerdo que se hace referencia a mientras subsiste el estado de guerra en el que estamos ahora, o sea que eso es un tema que es cuestionable pero tiene sus defensores y en contrapunto hemos tenido algo. Es un término... Esa era la constitución del 6 de noviembre del 44. Sí, nuestra constitución original. La primera constitución. de San Cristóbal. Entonces, sobre ese punto yo te puedo decir y expresar mi opinión que es un término muy facultativo, muy discrecional. Yo puedo entender que el estado de excepción todavía persiste y pudiese tener esos poderes y a eso nos vamos. Por demás, ese artículo fue introducido a comodidad posteriormente en otras constituciones, en otros artículos, a los mismos fines, no solamente en ese momento histórico sino que posteriormente igualmente fue utilizado y básicamente no se puede decir que la necesidad no existiera. Yo creo que más bien fue el uso que se le dio lo que es cuestionable. y una preguntita. Cuando hablamos de, en la pregunta original, de hecho hablabas de la relación de la constitución con la sociedad y me pregunto yo cuál, y esta pregunta va para el magistrado Curi, entiende usted que ha sido de las constituciones que hemos tenido, han habido muchísimas en nuestra historia y muchas modificaciones, la que usted cree que ha tenido el mayor impacto en el desarrollo de la historia de la República Dominicana ¿por qué? Sí, antes de contestar la pregunta yo quiero retomar lo que decía Francisco. Ciertamente el pecado original nace con el famoso artículo 210 en la constitución del 44. Todo ese periodo de nuestra historia hasta llegar al 1900, ustedes saben, no vamos a entrar en eso, fue muy turbulento, viene la restauración, luego viene la intervención del 1916 ya hasta el 24 y precisamente en estos días releyendo las obras del profesor Bosch sobre todo en la primera intervención que va del 16 al 24 explica claramente que ahí se comienzan a sentar las bases del Estado Dominicano porque vivíamos en la época de la montonera antes de eso, la época en que desiderio varias y todo eso, generales de la época vivían tumbando gobierno porque aquí no había, teníamos una institución sumamente frágil. De hecho, esa intervención se produce también para que garantizar las inversiones de las compañías norteamericanas en la industria azucarera. ¿Qué pasa? Luego de evacuarse a las tropas norteamericanas, haber salido del país en el 24, se organizan las primeras elecciones, las gana Horacio Vázquez. Gobierna hasta el 28, le tocaba gobernar hasta el 28. Ya cuando está próximo a vencerse su periodo, aparece un artículo de Apolinar Enríquez diciendo que Horacio Vázquez no fue electo con la constitución del 24, sino con la del 8, que establecía un periodo de seis años. A Horacio Vázquez le gusta la tesis y se extiende hasta el 30. Y no conforme con eso, intenta modificarla en el 30 y miren lo que pasó. Viene Trujillo, 31 años de ferrea dictadura. Para que ustedes vean lo peligroso que es el irrespeto a la constitución que ocurre tanto entre nosotros. Ya concluida la dictadura, vamos a la constitución, a mi juicio, más liberal y mejor que hemos tenido, que es la, además de la de 2010, que es la del 63, la de don Juan Bosch. Esa constitución prohibía el latifundio, por ejemplo, igualaba a los hijos naturales y a los hijos legítimos. Proscribía la prisión por razones políticas. Garantizaba la libertad sindical, le daba a los trabajadores beneficios de los que produjeran las empresas. Es decir, tenía una gran vertiente social. Una gran revolución social. Exacto. Sin embargo, no dejaron que ese gobierno se desarrollara como ustedes saben, el golpe de Estado, luego viene la revolución del 65 y caemos en la del 66 que precisamente mi padre fue constituyente, fue legislador constituyente que es la que más ha durado hasta el 94. Cierto. Tres décadas de estabilidad. Cuando hubiera el famoso pacto por la democracia. Bueno, el asunto es que para él, contestando tu pregunta, Emil, la más importante y la más que ha tenido un mayor componente social es la del 63 solamente superada a mi modo de ver por la de 2010. Pero, cuando no, no sé, para mí, si tú me dices las reformas más insustanciales son las de 2002 y las de 2015. ¿Por qué? Porque son reformas que se hacen únicamente por coyunturas políticas. Yo creo que hay que tratar de de que cuando uno sabe que una reforma sea para aspectos estructurales, aspectos serios de fondo. Porque ese hábito de estar modificando la constitución de manera permanente, quítame esta paja porque a mí me conviene en esto, en aquello, eso, si revisamos la historia, vamos a ver que hemos sufrido funestas consecuencias porque todavía no se ha consolidado la institucionalidad entre nosotros. Estamos todavía en ese proceso que nos ha costado mucho. Magistrado, y atendiendo a ese mismo comentario que usted hace y viendo el devenir histórico del constitucionalismo dominicano, tantas reformas, casi 39 reformas hasta la fecha actual, ¿debería existir un número limitado de reformas? ¿Cuál debe ser el principio o el fundamento para decidir una reforma o una modificación de la constitución para que quede claro? Sí, ciertamente. Hay quienes han propuesto eso, de que se limiten las reformas o que se hagan cada X número de años para evitar esa tendencia que tenemos de estarla modificando constantemente por coyunturas específicas. De manera que yo lo que creo es que lo que hace falta realmente es un pacto político entre todas las agrupaciones del país y que se lleguen a un acuerdo para que tengamos reglas de juego claras. Claras. Porque una sociedad sin reglas de juego claras como ocurre entre nosotros lo que tiende es obviamente al irrespeto de la carta magna, al irrespeto de las instituciones, la falta de institucionalidad y eso se traduce en todos los males que actualmente estamos padeciendo que no vamos a señalar que están a la vista de todos nosotros. Y no solo reglas de juego claras, yo me atrevería también a decir que una constitución que sea verdaderamente legítima y representativa porque uno se le olvida que las constituciones son para las mayorías pero también para proteger los derechos de las minorías y por eso el proceso de diálogo, el proceso de que todas las fuerzas políticas se vean debidamente representadas y que todos los intereses de todos los sectores de la sociedad estén representados es tan importante porque eso es lo que hace que la gente sienta y los distintos partidos y los grupos sociales que la constitución es suya, que ellos dieron un granito como se hizo en el proceso de consulta que se llevó a cabo para hacer la constitución en aquel momento del año 2010. O sea, la parte de consultar a la sociedad es muy importante. Yo también quería preguntarle, magistrado, entiende usted que en la República Dominicana existirá en lo adelante la posibilidad de tener algún mecanismo que nos permita concreto quizás no limitar porque limitar es difícil, es decir, es difícil decir porque hay un tema de democracia. Si somos el pueblo dominicano se supone que nos damos una constitución y que en principio somos nosotros los que decidimos cuándo cambiarle y cuándo no. Pero ¿qué salida fuera del diálogo político que es algo fundamental? ¿Qué salida en términos estrictamente jurídicos? ¿Se podrá incluir alguna cláusula que evite en alguna futura reforma que se reforme el texto por un determinado tiempo? ¿Eso es posible? ¿Se ha dado la práctica eso? Es difícil porque el legislador constituyente siempre es soberano de modificar la constitución aunque establezcan que no puede modificarse en equinúmero de años si se reúne la asamblea aquí el mecanismo es que el legislador ordinario dicta una ley se erija a sí mismo el legislador constituyente y la modifica. Eso sería sano pero para eso no creo yo que haya quien consignarlo expresamente en la constitución sino que existe un pacto serio entre las diferentes fuerzas políticas y sociales de nuestro país. Lo que pasa es que eso desafortunadamente no ha ocurrido a mi juicio la modificación más seria fue la del 2010 porque como tú bien señalabas fue producto de un pacto donde todo el mundo opinó yo mismo opiné en aquel entonces muchísimo en ese entonces iba mucho a los medios muchos abogados muchos empresarios todo el mundo opinó y fue un consenso pero a partir de entonces ya volvemos otra vez al funesto tendencia que tenemos de modificarla cada vez que le convenga a un grupo determinado y eso no puede ser si queremos que un país se fortalezca institucionalmente que funcione que genere confianza un clima de inversión tanto nacional como atraer inversión extranjera estable y segura necesitamos estabilidad y para eso no podemos estar modificando la carta sustantiva constantemente cada vez que se avecina un proceso electoral por ejemplo no es posible yo quería aportar que yo creo que es un asunto de conciencia política jurídica y social donde se asuma ese compromiso histórico de rompimiento con nuestra cultura histórica de modificarla eso requiere tal como usted dice una concertación pero requiere una concientización histórica por parte tanto de nuestra clase gobernante como de nuestra clase jurídica es decir las personas que no gobiernan concientizarse de que no hay forma de que este país institucionalmente avance y se desarrolle si no es en base a una estabilidad jurídica de nuestra carta magna es un asunto también de formación si, si, si es un asunto de conciencia que ahí recae la formación el conocimiento el estudio propio de la historia de comprender los peligros que representa apartarse de los principios constitucionales y me surge una inquietud Francisco voy contigo ¿puede existir una reforma constitucional que a pesar de superar los presupuestos que son exigidos para que sea legítima y que opere la modificación de la constitución devenga en un quebrantamiento del texto constitucional? Indudablemente tal como decía el magistrado el constituyente tiene poderes soberanos pero hay una serie de cláusulas que se han blindado que se consideran pétreas existe por ejemplo el régimen democrático social y contrario al reinado y etcétera eso sea el principio republicano y así hay un sin número de cláusulas que se han blindado ahora bien los poderes del soberano que nosotros delegamos en el asambleísta revisor o constituyente tiene poderes tan amplios en que incluso pudiese llegar a modificar ese marco eso es una realidad nadie se ha atrevido gracias a Dios en la historia dominicana pero pudiese aparecer eso es una posibilidad que esperamos que nunca se presente descartable es una violación directa es un quebrantamiento es un quebrantamiento como tal esas cláusulas pétreas de que habla Francisco hay autores que la que la cuestionan en el sentido de que es cierto están ahí pero pueden ser modificadas en cualquier momento por el legislador constituyente como es la forma de gobierno que debe ser civil democrático republicano representativo todo eso pero están ahí por suerte nadie las ha modificado pero hay autores que dicen que eso bueno que eso es realmente no tiene esa fuerza y que el constituyente podría en cualquier momento modificar eso mismo pensaba yo o sea quería comentarle porque pétreas son hasta que el constituyente lo decida hasta que el constituyente lo decida el constituyente dice tú sabes que no no es pétrea y realmente nosotros vamos a modificarlo y reunidos aquí en asamblea decidimos poder hacerlo ahora quería ya que hablamos de esa facultad soberana que es tan cuestionable y tan cuestionada en la doctrina quería hablar un poco de justicia constitucional o sea yo estoy muy muy contento de que tenemos aquí un tribunal constitucional en la república dominicana que como en otros países tiene que ganarse su reputación su respeto y su contribución a la sociedad a golpe de sentencia porque así es que hablan los tribunales y hemos visto que ha habido un crecimiento significativo de la jurisprudencia constitucional en muchísimas áreas ¿cuál cree usted o ambos esta pregunta realmente es abierta que son los mayores retos que enfrenta la justicia constitucional en república dominicana y en sentido general en américa latina bien fíjate en estos cinco años que lleva elaborando ya el tribunal constitucional ya vamos a cumplir seis se ha hecho un gran esfuerzo pero obviamente falta mucho trecho por andar ¿qué te digo? hemos hemos logrado consolidar determinados aspectos como por ejemplo el tema de la nacionalidad con la 168.13 la 256.14 en la cual nos desvinculamos de la corte interamericana hay una serie de sentencias muy importantes pero tenemos ahora actualmente un problema y es que mucha gente se queja de que las decisiones del tribunal por ejemplo no se están cumpliendo y ahí volvemos a lo que es la falta de institucionalidad y eso nos está obligando a nosotros a crear una unidad de seguimiento de sentencias es decir para que se cumplan o sea porque aquí estamos tan acostumbrados ya a lo que es el irrespeto de la norma el desprecio por la ley que ha generado sigue generando problemas todavía hoy día a mí se me acercan muchos abogados y me dicen que de poco sirve una sentencia del tribunal constitucional porque muchas veces no se quieren no se quiere respetar acatar en la práctica fíjense ustedes como todo todo esto es cultural sale siempre es cultural y yo quería decirte les decirles a ustedes que nuestro país a lo largo de su historia ha padecido oprobiosas dictaduras intervenciones foráneas en el siglo pasado solamente la del 16 luego la del 65 y todas tienen un común denominador por lo cual la ruptura del orden constitucional ese es el común denominador de todo la ruptura del orden constitucional como democracia con un aroma a dictadura exacto formales muy propio de latinoamérica así es hay que decirlo democracia formales no participativa si vamos a votar no han logrado consolidar sus estructuras todavía una preguntita la constitución se puede interpretar o ella en sí misma es lo suficientemente clara en sus disposiciones ambos primero que todo hablando un poco de justicia constitucional que justamente el tribunal constitucional ha sido un paradigma se ha convertido un orientador de la institucionalidad y creemos que está cumpliendo esa función ahora bien hay un tema que ha venido enfrentando y ha venido asentando jurisprudencia y es en la solidez de sus precedentes el tribunal constitucional y ese es un tema que debe seguir caminando en ese sentido en la solidez de mantenerse firmes en posiciones jurisdiccionales que permitan que la estabilidad jurídica sea realmente una realidad eso es lo primero que yo quería señalar ahora respecto a tu pregunta si tú me puedes desarrollablemente recordármela que si se puede interpretar la constitución o ella es muy clara en sus disposiciones ese justamente es el trabajo del tribunal constitucional y del magistrado no se lo preguntemos del tribunal constitucional existen formas métodos de interpretación algunos incluso hasta test test de razonabilidad test de igualdad que son métodos de interpretación pero por ser una norma ya no tanto como era anteriormente y yo señalé un marco organizacional del estado no 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 ya la constitución es una norma fija ella misma reglas que querrámoslo o no lo encontramos supeditada a esas normas ya el marco de interpretación lo encontramos ahí mismo ya es una cuestión de aplicación de técnica de interpretación al marco jurídico que tenemos ahí como decía decía jefferson cuando criticaba a marshall con el tema de barro y eso madison cuando surge la figura del control constitucional en los estados unidos que él decía que la interpretación constitucional hace a los jueces como personas artesanas que están trabajando el barro y le dan la forma al barro que ellos quieren entonces es una herramienta muy poderosa no se lo diga usted magistrado porque usted parte de esa clase que nos ayuda a entender mejor la constitución pero en la doctrina históricamente han existido personas que han adoptado una posición muy conservadora con esto de interpretación y dicen no, no, no tenemos que ceñirnos lo que dice el texto lo dicen no, para poder tutelar los derechos de la ciudadanía tenemos que irnos un poco más allá entonces es una pregunta interesante y es uno de los debates de no acabar eso es y que debe quedar claro claro en las mentes de los ciudadanos dominicanos para poder tener una actitud reflexiva y crítica en este tema yo quería decirle cuando yo estudié derecho lo que no teníamos obviamente el tribunal constitucional se hablaba en aquel entonces de un tribunal de garantías constitucionales recuerdo que Salvador Jorge Blanco siendo senador en el 78 sometió un proyecto de ley para crear el tribunal de garantías constitucionales pero eso quedó quedó engavetado en el Senado ¿qué ocurre? que el debate viene desde la década del 80 y todo lo que estudiamos en esa época tenemos el criterio teníamos el criterio de que la constitución es de interpretación estricta es decir la constitución no se interpretaba era exacta lo que decía la letra punto literal bueno y realmente todos estudiamos con ese criterio luego ya con la constitución de 2010 porque nosotros entramos tarde a lo que es la justicia constitucional somos creo que del último país ¿verdad? o de los últimos entonces ya comenzamos a entender y a familiarizarnos que la constitución si se interpreta si se interpreta como se interpreta el código civil como se interpreta el código penal o sea es una norma flexible claro hay que tener cuidado al interpretarlo porque la facultad de interpretar no puede llevarnos a nosotros los jueces a desnaturalizar la esencia del texto claro a decir otra cosa distinta por el peligro de la mutación hay que tener cuidado con eso donde el margen interpretativo es más amplio perdón donde el margen interpretativo es más amplio es cuando a favor y en materia de derechos fundamentales a favor de los ciudadanos fuera de ahí es un principio el principio de interpretación un principio claro fuera de ahí ya el margen interpretativo se va limitando solamente en ese hay que buscar la forma de hacerlo y lo digo magistrado porque yo tengo una posición sesgada en la universidad y me tocó hacer mi tesis de licenciatura sobre el tema del problema contramayoritario en el constitucionalismo americano o sea cuando se critica la figura del control constitucional por ser antidemocrática y es una crítica a la idea de que los jueces deben de jugar un rol activista y de que deben de interpretar la constitución de forma extensa y hay un sector de la doctrina que todavía se circuncribe a eso o sea la idea de que hay que limitar al máximo y no se lo digo a usted porque yo lo creo sino que estoy exponiéndolo al público que hay que limitar al máximo la capacidad que tienen los jueces de interpretar la constitución hay gente que lo ve así yo después de en aquellos años mozos ser tan idealista a medida que he ido creciendo y pagando impuestos me he dado cuenta que yo creo que hay que ser un poco más práctico y entender que definitivamente los jueces necesitan un margen de interpretación si de eso ya ha generado el activismo judicial de que hay jueces incluso que han interpretado de manera tan lata tan extensa la constitución que se ha metido en el terreno económico han dictado pautas en materia de economía de política pública de política pública exacto y eso ha generado un gran debate en la comunidad jurídica creo que el límite debe ser el propio espíritu de la norma y tratar de no mezclar porque luego se hace una mezclanza entre intereses individuales y aquellos contaminantes de la atmósfera o de la coyuntura sin más esta ha sido una interesante sección de análisis en contrapunto agradecemos a nuestros invitados del día de hoy por sus aportes sobre el tema de la historia constitucional de la república dominicana ustedes gracias continúen con nosotros en la siguiente sección de conclusiones como siempre decimos llegamos a la parte final de contrapunto con ganas de continuar y no concluir sobre todo cuando hablamos de temas tan importantes para la sociedad dominicana hoy hemos hecho un tránsito por la historia constitucional de la república dominicana hemos tenido un conversatorio interesante sobre la importancia de nuestra constitución con la esperanza de que esto nos ayude a tener una actitud más crítica y consciente acerca del momento que en la historia actual nos toca vivir son decisiones importantes que pueden marcar la historia constitucional futura a mediano y largo plazo de la república dominicana recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba contra punto rd en twitter en facebook en instagram en youtube y también pueden hacernos sugerencias sobre temas que queramos discutir lo que hemos hablado hoy es de extrema importancia para la república dominicana y agradecemos que nos honren con su presencia será hasta una próxima entrega de contrapunto hasta luego no y no no Gracias por ver el video.